Unidad Biker Si de recto Parece que estamos explorando un camino nuevo que no conocemos en el autocuadro Vamos bien Este camino es un poco transitado No, Paco, sendas nuevas, ¿no? No por nada, sino por... Es tarde y... ¿No puede ser que vaya para allá? Mira que lo dudo, eh Si queremos, por favor Este es de aquí donde viene a casarse Claro, esta entrada se ha convertido en... Mira cómo están, efectivamente Mira cómo están los pañuelos aquí Adiós Buah Camino del Fornique El Fornique El Fornique Parece a mí que hemos llegado Ahora veo yo mi transita ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.